Un juez desmiente al expresidente Donald Trump y asegura que el exmandatario sabía que no hubo fraude electoral y aún así divulgó la mentira. La comunidad y políticos de Los Ángeles reaccionan tras el anuncio del concejal Kevin de León de no renunciar a su puesto. Se intensifican las presiones. Migrantes se adentran a rutas peligrosas para tratar de burlar los obstáculos en Centroamérica. Ante los bloqueos por parte de autoridades, se adentran en la selva. Alerta por el aumento de casos de enfermedades respiratorias en los niños más pequeños. Varios hospitales en el país están a su máxima capacidad. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Y vamos a comenzar con esto porque con un nuevo problema legal que enfrenta Donald Trump, un juez determinó que unos correos electrónicos que intercambió con su abogado John Itzman demuestran que el expresidente cometió un delito. Por eso vamos a Washington D.C. con Alfredo Miranda, quien nos amplía la información. ¿Cómo se siente, señor Trump? La Corte encuentra que estos correos electrónicos están suficientemente relacionados con una conspiración para defraudar a los Estados Unidos. El juez Carter refiere a que Trump y sus abogados alegaron que el condado de Fulton en Georgia había contado incorrectamente más de 10.000 votos de personas muertas, delincuentes y votantes no registrados a sabiendas de que los números no eran exactos. Los tribunales no son las redes sociales donde las mentiras se pueden propagar sin consecuencias. Todas esas mentiras de las elecciones, los tribunales en una y otra ocasión las han demitificado, desmentido, tumbado y dejado claro que fue una elección legítima. El juez dijo que cuatro correos electrónicos demuestran la comisión de un delito. El presidente Trump presentó ciertas demandas no para obtener alivio legal, sino para interrumpir o retrasar los procedimientos del Congreso el 6 de enero a través de los tribunales. El tribunal encuentra que estos cuatro documentos están suficientemente relacionados con promover el delito de obstrucción. Dichos documentos están en poder del abogado Eastman, que arguyera privilegio a abogado-cliente para no entregarlos. El privilegio de abogado-cliente no aplica si se trata de comunicaciones que encubren o participan en cometer un delito y si se sospecha que esas comunicaciones pudieran tener pruebas de delito, ya sea del abogado Eastman, de sus clientes Trump o de otros en su órbita, es importante que el tribunal lo sepa. El juez le dio plazo al abogado Eastman hasta el 28 de octubre para que entregue los 33 correos electrónicos a la comisión del 6 de enero, incluidos los cuatro incriminatorios bajo la excepción de fraude por crimen. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire, en Los Ángeles, California, hay distintas reacciones luego que el concejal latino Kevin de León manifestara en una entrevista que no renunciará a su cargo. El escándalo sobre los audios con comentarios racistas pues continúa. Y Dayanis López está con nosotros y tiene lo último. Dayanis, adelante. Abel, muy buenas tardes. El concejal de León en la entrevista ofreció disculpas por la decepción que ha causado y aseguró que no renuncia porque quiere seguir luchando por su comunidad. Sin embargo, miles de votantes y líderes de los derechos civiles como Dolores Huerta creen en su arrepentimiento pero igual exigen su renuncia. Afuera, Kevin. Afuera. Con este sentir que hace eco entre miles de otros líderes, votantes y políticos, Dolores Huerta pide a Kevin de León que renuncie ya que los angelinos no pueden estar divididos y necesitan un nuevo representante que realmente una a todas las comunidades. Ya es tiempo que usted renuncie a su puesto porque mientras estás ahí nos estás recordando de lo mal que hiciste para nuestro pueblo. En su entrevista en medios, el concejal Kevin de León aseguró que seguirá en su puesto político para seguir luchando por los problemas que enfrenta su distrito, así como para reparar y sanar las relaciones y la confianza de las comunidades que quebrantaron. El poder a veces se les va a la cabeza, ¿no? Y se olvida de dónde vinieron. Misma opinión que comparten los residentes del Distrito 14 que representa Kevin de León. Para mí es mejor que se salga, porque vamos a querer una persona así que ofende a la gente y a cada rato va a estar ofendiéndola. De igual forma, hubo reacciones en redes sociales de varios concejales, incluyendo Mike Bonin y el presidente del Consejo Municipal de Los Ángeles, Paul Krekorian, que por medio de tweets comentaron que las disculpas no serán suficientes para deshacer el daño que ha sufrido la ciudad de Los Ángeles. Para Ben Monterroso, líder comunitario de Los Ángeles, California, este decepcionante episodio en la vida política de León, así como de Gil Cedillo y Nuri Martínez, quizás debería ser una lección de perdón y unión. Su peor error fue estar en un lugar equivocado en el momento que pudo haber hecho algo, no lo hizo y eso sí es retorable porque yo creo que él debería haber intervenido. Pero es preocupante, es decepcionante lo que estamos viendo, sin embargo no estoy seguro que la renuncia va a resolver todos los problemas que tenemos. Y se espera que la presión para que el concejal renuncie continúe en los próximos días. Por su parte, Kevin de León hace unas horas envió una carta al presidente del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles pidiéndole que lo excuse en las próximas semanas, ya que dice estar enfocado en el proceso de sanación. ¿Abel? Muchísimas gracias, Dayanis. Pero los problemas no solo son en Los Ángeles, también hubo un terremoto político hoy en el Reino Unido con la renuncia de la recién nombrada primer ministro. Liz Tross hizo historia al convertirse en la jefa de gobierno más breve del Reino Unido con solo seis semanas en el cargo y tuvo que dimitir tras provocar un caos político y económico. Tross seguirá en el puesto hasta que se elija a un reemplazo la próxima semana. Boris Johnson sorprendió al anunciar que planea participar en el proceso para volver a ser primer ministro. El calvario de los migrantes no parece tener fin al ser bloqueados para entrar a Guatemala por militares y policías. Ahora intentan cruzar por inhóspitas rutas en las que podrían perder la vida. Nuestro corresponsal José Flores pudo hablar con algunos de ellos. Debido a que la policía guatemalteca incrementó la vigilancia en la frontera con Honduras cientos de migrantes venezolanos y de la región están arriesgando sus vidas utilizando peligrosos caminos en zonas boscosas y en la selva para superar la vigilancia de los agentes en su desesperado intento por llegar a México y luego a Estados Unidos. Los migrantes no están dispuestos a retornar a su país por lo que han decidido utilizar pasos ciegos. Otros están atravesando peligrosos y caudalosos ríos y unos más pagan a los traficantes de personas para ser trasladados en novedosos cánopis para atravesar los ríos. Que nosotros vamos por el camino porque tenemos necesidad, tenemos hambre y que otorguen el paso, que no se lo supongan porque ellos no hacen nada con eso y siempre los vamos a meter a Estados Unidos. Cintia ha caminado durante más de dos meses junto a sus tres pequeños hijos desde Venezuela y luego de ser retornada en tres ocasiones en la frontera con Honduras, busca finalmente pasar por Guatemala, pero su pequeño niño está enfermo. Permiso que me puedan ayudar para poder cruzar con mi hijo que también está un poco enfermo y yo también no estoy muy bien de salud. Muchos de los migrantes que han decidido recorrer los peligrosos caminos adentro de bosques o de la selva para evadir la vigilancia de la policía han sufrido asaltos y agresiones por parte de delincuentes que se encuentran en dichos lugares. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Mire, por otro lado, en Colombia la desesperación de los indígenas estalló por la crisis humanitaria en la que han vivido por dos años y en violentos choques con policías causaron heridas a varios. Carolina Gómez está en Bogotá con las reacciones de lo que está pasando por allá. 27 heridos, 14 policías, 8 gestores y 5 civiles fue el saldo de los lamentables y violentos hechos presentados en la capital colombiana entre la policía y los indígenas de la comunidad en Veracatío. Imágenes que han generado indignación por la sevicia en la que fueron atacados los uniformados y que llevaron al presidente Petro a ponerse enfrente de la situación, primero visitando a los heridos en el hospital de la policía y luego en el palacio de Nariño recibiendo a los líderes de la etnia para escuchar sus exigencias. Una crisis que es ocasionada por la falta de agua, semanas enteras, 900 personas en un edificio viviendo sin agua y ahora sin luz eléctrica están en una situación humanitaria grave. La comunidad indígena terminó desplazada en Bogotá por la arremetida de los grupos violentos en el departamento de Córdoba y se les prometió un techo digno para que se resguardaran, pero con el paso de los días viven en precarias condiciones de hacinamiento. Y en una situación de salubridad pública muy deteriorada, por eso hemos hecho un compromiso de acompañamiento para atender esta situación de crisis humanitaria, pero hemos hecho un compromiso también enorme y es no acudir a la violencia. Violencia que las autoridades locales de la ciudad no están dispuestos a tolerar y ya lograron identificar a varios de los responsables de los hechos más graves en este cartel, ofreciendo una recompensa de alrededor de 1.200 dólares para quien dé información. Una cosa es la manifestación pública y pacífica, otra cosa es la violencia, el vandalismo y la agresión a los ciudadanos. Según datos de los propios indígenas, 18 de sus miembros habrían resultado heridos, en especial a una mujer en embarazo que habría perdido a su bebé hace pocas horas. Mientras tanto, la policía afirmó que denunciará penalmente ante la Fiscalía a los vándalos por lesiones agravadas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y con esta noticia vamos a la primera pausa del noticiero. Ya regreso. Miles de niños se han enfermado con raro virus que afecta su sistema respiratorio. Republicanos presentan controversial propuesta. Sería nacional y contra la comunidad gay. Vea la manera en que los traficantes de humanos están atrayendo a sus víctimas. Le contamos todo, no se vaya. Volvemos al aire con esto porque se registra un alarmante incremento de rara enfermedad respiratoria en los niños, así como está escuchando. En cinco estados se reportan que en sus hospitales ya no tienen espacio para atender a los menores. Vamos a Nueva York con Ángela González que nos informa de esta situación que se está viviendo ahora mismo con los menores. 58 mil hospitalizaciones y de 100 a 300 muertes anuales son causadas por el virus insitial que afecta más que nada a menores de cinco años y este año comenzó a circular más temprano. El problema de este virus es que estamos viendo un gran aumento este año en relación a otras temporadas. Este virus puede ser fatal para niños prematuros, para niños con problemas de corazón, para niños que sufren de asma, para niños que tienen su inmunidad baja. Los síntomas de este virus respiratorio son parecidos a los del COVID-19 o la influenza, solo que progresan rápidamente y pueden pasar a fiebres altas y causar problemas para respirar en cuestión de horas. Lo más importante es que los niños se vacunen en contra de las vacunas disponibles, ya que en estos momentos no tenemos una vacuna para el virus respiratorio sin sitial, solamente si existen tratamientos muy caros que solo se aplican a nivel del hospital. Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, en la última semana al menos 5 mil test dieron positivo a este virus, por lo que expertos recomiendan atención médica inmediata ante la aparición de los primeros síntomas. Que no llame a su médico ni trate de darle remedio casero, debe de llamar inmediatamente al 911. Médicos de al menos 5 estados en California, Illinois, Carolina del Norte, Rhode Island y Massachusetts han reportado que las camas de los hospitales pediátricos se encuentran a capacidad, y esto debido al influjo de pacientes con el virus sin sitial. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro. Los republicanos presentaron una propuesta que ya está siendo calificada como una versión nacional de la ley No Digas Gay de la Florida. Si es aprobado este proyecto de ley denominado Acta para Frenar la Sexualización de los Niños 2022, que tiene el respaldo de 33 congresistas de ese partido, prohibiría el uso de fondos federales para desarrollar, facilitar o patrocinar cualquier programa, evento o literatura para niños menores de 10 años. Vamos a otra pausa aquí en el noticiario. Gemelos, adolescentes logran escapar de horrendo abuso. No va a creer quién les daba el inhumano trato. Redes sociales, el mejor gancho de los coyotes para engañar a migrantes. Pero, ¿qué les prometen? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiario Estrella TV. Mire, en Texas, una adolescente y su hermano gemelo de 16 años lograron escapar del horrendo abuso que sufrían a manos de su propia madre y su novio. Los menores estaban descalzos y uno no tenía camiseta al huir de la casa donde vivían en Houston la madrugada del martes. Pasaron casi media hora tocando puertas hasta que una mujer los ayudó. Dijeron que su mamá los hacía dormir desnudos en el cuarto de la bar. Los obligaba a beber su propia orina y les daba de comer solo si estaban callados. La policía rescató a sus otros cinco hermanos y arrestó a la pareja. El lucrativo negocio de traficar migrantes ahora se promociona por las redes sociales. Los delincuentes ofrecen sus servicios abiertamente en cualquier plataforma. María Teresa Sarabia tiene los detalles de cómo lo están haciendo. El lucrativo negocio de traficar humanos obligó a los coyotes ecuatorianos a diversificarse. Y para atraer migrantes aprovechan el popular sitio TikTok donde publican anuncios en los que dan a conocer sus rutas y les prometen llevarlos hasta Estados Unidos a cumplir el sueño americano. En la publicidad los criminales aseguran que el viaje comenzará en Nicaragua y solo se hará en vehículos particulares. Pero no les dicen que son camiones de carga atestados de migrantes que muchas veces se convierten en trampas mortales y hasta ofrecen la opción de la vía aérea con salidas cada dos semanas. Del mismo modo en las zonas rurales se detectó que hay cooperativas de ahorro y crédito que también se publicitan en TikTok ofreciendo crédito a los migrantes para que puedan embarcarse en las peligrosas travesías. Marcelo Hurtado, director de protección a ecuatorianos en el exterior, advirtió a sus con nacionales que esas promesas de viaje que hasta parece turístico son falsas. Y recordó los riesgos que implica este tipo de migración porque los costos económicos, físicos y psicológicos de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal son muy altos. Precisamente uno de los tramos más peligrosos del largo viaje que hacen también venezolanos, haitianos y cubanos es la selva del Darién, jungla ubicada entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá, donde bandas de narcotraficantes, grupos armados o trata de personas operan casi con total impunidad en esa gran extensión de terreno de 575 mil hectáreas. Otras grandes amenazas que enfrentan quienes se aventuran a realizar el trayecto son la deshidratación, la falta de comida, el agua contaminada y también los animales que muerden o pican a los migrantes y les causan enfermedades con las que deben seguir caminando sin recibir atención médica. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV Y vamos ahora a El Salvador donde una organización encontró una forma de reducir la violencia y evitar que los jóvenes caigan en malos pasos. Iván Manzano nos cuenta sobre esta iniciativa que lleva a los jóvenes sobre ruedas. Con saltos y giros, los niños y jóvenes de la colonia Zacamil de San Salvador disfrutan de la pista de patinaje más grande de Centroamérica. El objetivo principal siempre está ese, la prevención de la violencia, poder tener a los jóvenes o a los niños en un deporte que les gusta o fomentarles eso y evitar que se vayan a otras cosas o se vayan a perder en otras cosas. En este lugar, los jóvenes se olvidan de cualquier influencia que los pueda llevar por malos pasos. En una de las colonias que por años fue considerada de alta peligrosidad, ahora aquí ya no suenan las balas, pero sí las ruedas de patines y patinetas. Aún no he podido desbloquear lo que es saltarme gradas altas, verdad, porque el miedo siempre está, pero he aprendido bastantes cosas, también he aprendido ahí a conllevarme mejor con mis amigos. Los fines de semana, sí, mucho se llena, poco se puede patinar. Bikers, skaters y rollers comparten la pista gigante que está ubicada en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, Cubo, donde también hay computadoras, salas de juego y lectura. Esto ha venido a cambiar mayor parte de la Sacamil, ha ayudado a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a los ancianos, verdad, y pues sí es un oasis para Sacamil. En barrios y colonias como la Sacamil hay una gran afición por el skyboarding y quedó demostrada este año cuando más de 5.000 amantes de los rodos invadieron la capital, haciendo todo tipo de habilidades. Este complejo tiene un costo de 375.000 dólares. Las ganancias no tienen precio. Una juventud salvadoreña con un mejor futuro. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Y vamos a la última pausa del noticiano. Paramédicos van a poder ir de volada a ayudar a personas atrapadas o heridas en zonas montañosas de difícil acceso. Le vamos a decir cómo lo van a hacer. El poder llegar a lugares de difícil acceso para ayudar a personas en problemas pronto va a ser mucho más fácil. En Inglaterra, paramédicos del servicio de ambulancia Great North Heart probaron con gran éxito unos jetpacks que en minutos les permitirán arribar a auxiliar a los pacientes. Los aparatos cuentan con mini motores de jet que pueden alcanzar velocidades de hasta 85 millas por hora. Vamos, que esto es una muy buena noticia. Y nos vamos a ir, pero lo vamos a dejar admirando las más recientes y espectaculares imágenes enviadas por el telescopio web de la NASA. Vea eso y nada, le doy las gracias por informarse con nosotros aquí en Estrella TV. ¡Gracias!